El Programa de Desarrollo Social Estelar de la Administración del Presidente López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, presenta irregularidades. Un estudio elaborado por mexicanos contra la corrupción y la impunidad destaca que el padrón de beneficiarios registrados como en los centros de trabajo que los emplea van desde empresas fantasma hasta diputados de Morena. Creo que el padrón, la información que nos ofrece la Secretaría de Trabajo es poco transparente y por lo tanto no puede ni haber rendición de cuentas ni tampoco evaluación del programa. El estudio señaló que la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo está incompleta, es improbable e inverificable. También apuntó que el crecimiento de la lista de jóvenes en este programa tiene un comportamiento atípico e inverosímil, puesto que durante todos los días se inscribieron el mismo número de personas de la misma edad, género y escolaridad. Resulta que en la Secretaría de la Función Pública, la última actualización es al 30 de marzo y no venía el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Checamos para el segundo trimestre que ya debería de estar publicado y tampoco hay reporte. Ahí no nada más de Jóvenes Construyendo el Futuro, no se ha publicado el padrón. María Amparo Cazar, al presentar el estudio en conferencia de prensa, explicó que del 11 de abril al 9 de agosto se aceptaron a 900 mil becarios, de los cuales 369 mil 337 siguen sin ser colocados en algún centro de trabajo. Los lineamientos y la Ley de Desarrollo Social dice que los programas nuevos tienen que pasar por una serie de filtros que hace Coneval. Este programa no pasó como programa nuevo por Coneval. Por su parte, Carlos Elizondo Mayer Serra indicó que a pesar de que Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto que México necesita para atender las causas, no funciona, ya que se necesita pilotear o probar en una entidad más pequeña antes de ejecutarlo a nivel nacional. La evaluación, me parece que la Secretaría del Trabajo se está poniendo innecesariamente en una posición vulnerable por no ofrecer estos datos. Yo estoy segura que si estos datos estuvieran disponibles para nosotros o para las personas que estudian programas sociales, el panorama que podríamos presentar es distinto. La culpa no es nuestra, la culpa es de que no se ofrece el padrón, hay algo de información, no hay transparencia. También señaló que la improvisación en el camino y las prisas del presidente pudieron ser las causas de la ineficiencia de este programa, con lo cual se debe ser muy cuidadoso porque incluye dinero público. Con imágenes de Juan Reyes, reportó para Canal 6, Donovan Reynoso.